Buenas tardes, esto es Estaduncio aquí en América Televisión. María Gracia, Cristian y Néstor Lachabuca. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien viví, amo y me ama, yo nunca más estaré, solo y triste otra vez en ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Por el amor que había llegado, mil gracias por tanto. Y tanto amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado. Qué feliz estoy. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Se está preparando ya para la segunda parte de El Guachimán. Cuéntame, por favor. ¿Quieres ya? Ya falta muy poquito. Muy pronto. Para la segunda parte de El Guachimán. En Mi Amor El Guachimán, ya saben, por varias producciones de la gran Michelle Alexander, definitivamente esperemos que nos vaya mil veces mejor que la primera vez, pero yo sé que la gente la está esperando, así que espérenla que ya llegue. Y por acá, por América. Es una preguntita. ¿Y cuál es la escena más complicada que tuvieron que enfrentar en Mi Amor El Guachimán? La más complicada, la de la playa, por ahí, ¿te parece? Yo creo que sí, la primera. Por el lugar, por estamos, sí, ¿no? Y aparte fue el primer beso. El primer besito en la playa con muchísima gente y en el mar prácticamente. Entonces creo que fue un poco la más complicada. Claro, es como ariendo en la cara, ahogándome con el agua salada. Imagínate, qué desagradable. ¡Qué lindo! A mí me encantó la escena cuando tú entras y nos sorprendes. ¿Cómo era la vara? ¿Cómo hacías con la vara? ¿Cómo hacías con la vara? ¿Cómo hacías con la vara? Ah, sí que tú eres el guachi. ¿Cuándo le dices? ¡Rápidamente, Estela, por favor! Ah, así que tú eres el guachi. Está bien, más o menos. Aparte estaba calado, si me acuerdo. No, pero lo gracioso es que yo digo... Dime la verdad. Todo eso que veíamos moverse, ¿era tuyo? Sí. Es más, estaba todavía un poco rito. ¿De verdad? Sí. Pero repítemelo ahora con esto, por favor. Ahí está. Media gracia. Mira que es más grande. Media gracia. ¿Hay algún chico así con su garrito, un chico de seguridad que te haya dicho algo? No. No me han dicho, pero estoy segura que algo han pensado. Porque me ha pasado que caminaba y estaban así, pero paradísimos. Así. Y siempre cuando estoy con alguien me dicen, de todas maneras los guachis están, pero así, atentos. Vamos a escuchar cómo suena Mi Estrella, pero en cumbia. Señoras y señores, hermanos J.Pen, en cumbia, Mi Estrella, Música Maestro para nosotras, chicas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando estás tú, yo escucho el viento caminar, hoy quiero hablar de mi vida, este momento. Que tú eres hoy mi estrella, que vivo tan feliz, que cuando tú me acaricias me llevas al cielo. Y me volviste loco cuando besé tus labios. En esta noche tan linda, te quiero decir, que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz. Y solo vivo por ti, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti. Nunca te vayas de mí, amor primero. Yo no soy mi estrella, que no he sido tan feliz. Yo solo vivo por ti, amor primero. Y ahora soy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti. Nunca te vayas de mí, amor primero. Y esto es el buen querido Javier. Y yo. Y Maralacia. Soy yo de todo, querido, como recuerdo de esta noche, María Gracia. Gracias. Que empieces este 2013 maravilloso cristiancito lindo de mi corazón. Gracias. Y ahora sí, no todo puede ser bueno. Tengo una denuncia. ¿En serio? En serio. Hay una persona aquí, que te suplanta. Y que no lo hace solamente en el Facebook, no. Te suplanta realmente. ¿En serio? ¿En serio? No. Acordes de mi estrella, por favor, venga. María, desgracia, ven. Enfrenta. Chequea, mira lo que hace, por favor. Y dice. Cristian, vamos. ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú? ¿Qué transformó aquella lluvia en primavera? Un poquito. Cuando estás tú, escucho el viento caminar. Y quiero hablarte de mi vida, de este momento. Que tú eres hoy mi estrella. Que he sido tan feliz. Que cuando tú me acaricias, me llevas al cielo. Un ratito, perdón. Y me volviste loca. Loca. Cuando besé tus labios. En esta noche tan linda. Te quiero decir. Que tú eres hoy mi estrella. Que nunca he sido tan feliz. Que solo vivo por ti. Amor primero. Que tú eres hoy mi estrella. Que ya no puedo estar sin ti. Que nunca te vayas de mí. Amor primero. Que tú eres hoy mi estrella. Que nunca he sido tan feliz. Que yo vivo por ti. Amor primero. Amor primero. Amor primero. Que tú eres hoy mi estrella. Que ya no puedo estar sin ti. Nunca te vayas de mí. Amor primero. No... 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 Espérate, falta una parte importante. Una parte importante. Importante. Lo más importante. Ay, amor, no, no... Pregunta es... Chispita, te quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Chispita. Quiero agradecerle a cada uno de los hermanos de Ipain por su generosidad con su compañero. A veces es difícil cuando, de pronto, queremos refrendar la trayectoria de alguien que ellos dijeron. Si es para nuestro hermano, por supuesto. Gracias a los hermanos de Ipain. Porque si no les cae también golpe, bueno. Del Perú. Gracias, Juan Carlitos. Gracias, Don Héctor. María, gracias. Espero que lo hayas pasado bien. Tengo unos regalitos para usted. Muchísimas gracias. Le pasa increíble, como siempre. Tú sabes que para mí, tú me llamas y yo dejo todo por ti. Pero podrías dejarlo a tu novio y dejármelo, pero como tres días, más o menos. Nada más bueno. Dime siénteme, ¿cómo besa? ¿Qué? Besa bien. Súper bien. Y abraza, esto es lo máximo. ¿Su manos son grandes? Sí. ¿Su pie es grande? Es esa besita. ¡Qué lindo! Es un lindo. Cristian, ¿tu Bania? ¿Qué cosa es mi Bania? Bania es mi negra. Ella es lo máximo. Linda, guapísima. Le das como evangelista, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No entendí. No, 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 no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Te gusta, te gusta. Ahí está, ahí está. No, yo creo que... Sí, es importante. Yo creo que tanto para ella como para mí, trabajar y tener una pareja que te comprende, que te apoye en todo sentido, es muy importante. Yo creo que te dará tranquilidad de poder trabajar y poder crecer. Imagínate, si te daría problemas, no podrías avanzar. Y a tu novio tan chulo. Dile a él solito. Primer plano de ella, por favor, a su novio. Y a Juan Carlos que Dios me lo regaló, realmente es un regalo para mí. Es una persona maravillosa que todos los días de mi vida me dice lo mucho que me quiere y lo mucho que está contento por las cosas que me pasan. Y no me queda más que decirte que te amo, que yo siempre te voy a apoyar y que... Estoy chocha. Estoy feliz de todas las cosas que estás logrando y todas las cosas que te están pasando y todas las cosas que te van a pasar porque eres, aparte de churrísimo, eres una persona maravillosa. Tienes un corazón gigante, estás repleto de valores y eres lo máximo. ¡Qué lindo, Critan! No te quedes atrás. Mándale a tu zambita. ¿A quién, a quién? A tu asunto. A mi herita. Un saludo para ti, mi amor, con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Gracias por estar a mi lado. En los momentos más difíciles, sobre todo ahí es donde sé que puedo estar contigo en todo sentido. Te amo mucho con todo mi corazón y yo también he tenido que hacer las cosas bien para que me mande un ángel como tú. Te amo con todo mi corazón. Te adoro. Y todo esto también es práctico. ¡Que viva el amor esta noche! ¡Hasta pronto! ¡Gracias, Perú! ¡Que tú eres hoy mi estrella! ¡Que ya no puedo estar sin ti! ¡Nunca te vayas a mí! ¡Amor primero! ¡Que tú eres hoy mi estrella! ¡Que ya no he sido tan feliz! ¡Que solo vivo por ti! ¡Amor primero! ¡Que tú eres hoy mi estrella! ¡Que ya no puedo estar sin ti!